La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó la compra al terreno y la edificación, donde se ubica la nueva alegación de la Fuerza Pública en León Cortés del Cantón de Osa. La inversión de 245 millones de colones se realiza bajo el decreto número 40677-MP, ya que el anterior lugar fue gravemente dañado producto del huracán Nate en el año 2017. La nueva alegación policial beneficiará de manera directa a más de 8.400 personas, además de brindarle a la Fuerza Pública mejores condiciones para realizar sus labores. Esta es una infraestructura que ya operaba como una delegación policial antes y de modo tal que está totalmente adaptada para las condiciones de seguridad pública, así que creemos que será de mucho beneficio para la comunidad y sobre todo, como dije antes, para estas 8.400 personas y más que se verán directamente impactadas en positivo por esta inversión del Fondo Nacional de Emergencia. Esta es la forma como devolvemos al pueblo de Costa Rica los recursos invertidos en el Fondo Nacional de Emergencia, también de una forma clara y transparente. En la delegación laborarán permanentemente 36 oficiales y tres colaboradores administrativos que se encargan de la vigilancia y resguardo de las comunidades de corte centro, barrio El Precario, barrio Cinco Esquinas, barrio Lourdes, Balsar Arriba, San Buenaventura, entre otras. El lugar cuenta con un vestíbulo de acceso para una zona de atención al público, así como espacios actos para oficinas, servicios sanitarios en cumplimiento con la ley 7.600, área de celdas, patio, parqueo interno para el personal y traslado de aprendidos, además de iluminación interna y externa. El edificio permitirá a los oficiales realizar operativos para detectar el tráfico de flora y fauna en peligro de extinción, operativos conjuntos para la búsqueda de personas sospechosas de cometer algún delito en la montaña, así como acciones de primera respuesta ante emergencias. La oficialización de la entrega al Ministerio de Seguridad Pública se hizo anteriormente cuando el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, firmó el traspaso de la edificación ante la Notaría del Estado de la Procuraduría General de la República.